El ritmo complicado Un ritmo complicado, mira la tabla de posiciones del Bailando 2018. . Anoche terminó el décimo ritmo del Bailando 2018 y la música tradicional argentina se convirtió en un dolor de cabeza para los participantes del certamen de baile. . Muchos no lograron deslumbrar y la falta de experiencia en los pasos básicos, zarandeos y zapateos típicos del folclore dejaron al borde de la sentencia a varios famosos. . Cerraron la pista de baile, Soledad Fandinho, Cinthia Fernández y Natalia Weber. . Ninguna pudo sobresalir y sus coreografías obtuvieron bajos puntajes. . Una de las que no ocultó su malestar fue Cinthia, ella presentó una innovadora performance con un folclore estilizado y su puesta en escena no logró convencer al jurado y la liquidaron con sus devoluciones. . . . Al finalizar la gala, Marcelo Tinelli presentó a las nueve parejas que siguen en carrera, y todas esperaban el voto secreto de Florencia Peña, pero la falta de tiempo provocó que solo dos parejas conozcan su puntaje, María del Cerro y la pareja más joven del certamen, Julián Serrano y Sofí Morandi, fueron los privilegiados y se clasificaron al siguiente ritmo. . Hoy continuará la dura etapa que definirá quienes deben repetir su baile en una ajustada gala de suelo y sentencia. . . . En esta ocasión son varios los famosos que se encuentran en la cuerda floja, ya que el folclore se caracterizó por una evidente baja nota, en la gala de inauguración, el protagonista de la noche fue Marcelo Polino, el jurado calificó con cero a todos los participantes que bailaron esa noche. . . . Mira la tabla de posiciones. . . María del Cerro y Facundo Massey, voto secreto revelado, 32. . . Julián Serrano y Sofía Morandi, voto secreto revelado, 24. . Mika Bicicuante y Nacho Saraceni, 16. . . Jimena Varón y Mauro Cayaza, 14. . . Soledad Fandinho y Nicolás Villalba, 12. . 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 Gracias por ver el video.